Mira, tú sabes la... Seguro que te habrán contado alguna vez la parábola del burro y el matrimonio de ancianos. Vale, pues hay un burro que va con dos abuelitos de 80 años y aparece la primera viñeta, ¿vale? Y en la primera viñeta aparece el matrimonio montado en el burro. Van por un camino de tierra y a los 100 metros se encuentran con un andante del camino de Santiago y dicen, ¡Joder, pero señores, por favor, van a reventar al burro! Bueno, en la segunda viñeta aparece la abuelita, el abuelo llevando el burro andando. Se van a encontrar con otro caminante del camino de Santiago y les dicen, pero, por Dios, Señor, ¿no puede montar a la señora y ir juntos en el camino? Aparece otra viñeta y en la otra viñeta aparece el burro solo, caminando, y los abueletes de la mano. Y aparece otro caminante y le dicen, pero no se pueden subir al burro. Te quiero decir esto de que en un trabajo que tienes que tomar decisiones constantemente, también dentro de esas decisiones están como tú quieres hacer tu trabajo y como quieres exponerte públicamente. Hagas lo que hagas, vas a crear un debate. Si yo estoy sentado ahí y llevo una corbata azul, azul fuerte, seguro que se me diría algo. Si la llevo roja, se me diría algo. Si no llevo corbata, algo se me diría. A mí no me preocupa nada que yo, como he querido exponeros, crea debate. Yo lo único que he querido es exponer una manera diferente, una rueda de prensa, porque la considero muy aburrida estar ahí arriba sentado. Para mí, ¿qué más da hablar sentado que estar de pie si el Consejo de Administración me ha autorizado, por supuesto, a hacerlo así? Yo creo que lo que importa es, a todo lo que vosotros me preguntéis, yo exponer. Pero no tienes otra pregunta, ¿es esa nada más? Sí, porque nunca lo había visto. Pero nada, la pregunta es esa, no es nada más del proyecto ni nada. Pero mi pregunta era, ¿a qué respondía? No, pero que pensaba que había otra pregunta arreglada al proyecto. No, pero lo quería saber si... Vale, gracias, gracias. ¿Otra pregunta? ¿A una pregunta más? Sí, ahorita. Gracias.